El quebradito El quebradito Ya es muy difícil poder igualar Todo el mundo gozando en la pista Y haciendo el pasito se pone bailar Levanta la mano y baja ron 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 Levanta la mano y baja ron 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 Levanta la mano y baja ron 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 Menea la colita y su godon ron 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 Quebradito Muevelo pa'l otro lado Quebradito Bájalo que es redondito Quebradito Súbelo bien suavecito Dame, dame, dame lo que tienes ahí Ahí, ahí Miren esa rubia que es toda una dulzura Como se menea bailando con esa brosura Levanta la mano y baja run, run, run Menea la colita y su codón, don, don Las mujeres tratan de imitarla y así es muy difícil poderla igualar Todo el mundo pasando en la pista y haciendo el pasito se pone a bailar Levanta la mano y baja run, run, run Menea la colita y su codón, don, don Levanta la mano y baja run, run, run Menea la colita y su codón, don, don Dejebraíto Muevelo pa'l otro lado Dejebraíto Bájalo que redondito Dejebraíto Súbelo bien suavecito Y como que le gustan a las chicas menear Suave, dejebraíto Y como que le gustan a las chicas bailar Así, así Y como que le gustan a las chicas menear Suave, dejebraíto Y como que le gustan a las chicas gozar Así, así Levanta la mano y baja run, run, run Menea la colita y su codón, don, don Levanta la mano y baja run, run, run Menea la colita y su codón, don, don Dejebraíto Muevelo pa' los costados, de quebraíto Muevelo pa'l otro lado, de quebraíto Bájalo que redondito, de quebraíto Súbelo bien suavecito De quebraíto Con sabor ¡Cállate! ¡Guacho, guacho!